Este es probablemente uno de mis lugares favoritos de la casa, en Nueva Zelanda unos 250.000 dólares. Así que lo que hice fue diseñar un sistema modular que una sola persona puede montar y desmontar muy rápidamente y puedo encargarme de todo este lugar yo sola y eso es lo que me gusta. Hola, soy Rebeca, esta es mi pequeña casa y te la mostraré. Vamos. Hola, bienvenido a mi cocina. Comenzando obviamente con los espejos detrás de mí, Mary Splashback hace que el espacio parezca el doble de su tamaño. Lo que he hecho aquí es tener esta encimera mucho menos profunda para que no obstaculice tanto el espacio, pero aún así obtienes mucho espacio en la encimera y las tienes lo suficientemente altas como para que puedas pararte aquí y trabajar. Sin perro en la cabeza. Con el diseño de la cocina bro, quería usar líneas realmente limpias, así que tengo este tipo de forma que cruza aquí y luego se dobla hacia abajo y hacia la encimera aquí. Estas encimeras son muy delgadas, como 10.000. Esta es porcelana sólida. Es un final encantador. Lo conseguí del carpintero al que acababan de cortarle. Esta es básicamente mi despensa. Eso es todo lo que necesito. Realmente no consumo mucha comida. Es lo suficientemente grande como para albergar un refrigerador más grande, pero descubrí que el más pequeño hace todo lo que necesito. Otro pequeño truco de espacio aquí. Entonces esto no se puede abrir. Es un panel fijo, pero puedes abrirlo por este lado y sacar el hervidor de tu tostadora y el tuyo. No tengo microondas pero este es un horno combinado. Es un horno convencional con función de microondas también y un poco descompuesto. Así que tengo todo lo que necesito o mis electrodomésticos en una sola línea. Es solo una de dos quemadores. Hay grandes botellas de gasolina detrás. Entonces las botellas de gas hacen el quemador y el agua caliente. Estamos en mi salón, así que este es probablemente uno de mis lugares favoritos de la casa. Realmente quería que se sintiera espacioso y grande. Básicamente, a lo largo de los escaparates de la tienda para acentuar la altura y con la iluminación aquí que baja hasta la pared. Eso hace que el espacio se sienta acogedor con el gran vacío. Sabes que obtienes el espacio, pero luego también quiero sentir que es una escala humana. Entonces, bajar las luces y el televisor crea un espacio pequeño y acogedor que al mismo tiempo se siente muy grande con los muebles. ¿Cómo elegir artículos que no tengan una gran base sólida? Así que mantenerlo todo liviano y alejado del piso realmente ayuda. Sé que tengo un cifrado que es algo muy sólido. Si tuviera que elegir otro, sería en ligas y lo levantaría. Pero de todos modos me encanta mi juego, así que voy a vivir con eso. Este es mi baño. Bienvenido. Este es otro de mis espacios favoritos de la casa. Es de color rosa. No a todo el mundo le gusta eso, pero a mí sí. Entonces, este mamparo está aquí porque arriba hay una pasarela y queremos que quede bien ajustado allí arriba y tengo que agacharme cuando estoy en el desván, pero luego bajé el piso de la bañera y la simplemente se colocó. Lo que significa que puedo cómodamente, ya sabes, lavarme el pelo en la ducha sin tener que agacharme aquí. Así que optamos por el inodoro con cisterna. Aquí, tengo la opción de conectarme a un tanque séptico. Así que pensé que sí, había que hacer eso y no preocuparme por el compostaje en este momento. Pero si alguna vez me mudo a un terreno donde lo necesito, puedo cambiarlo. Además, no puse un ventilador aquí por razones prácticas. Tengo un mamparo ahí arriba. No hay forma de extraer la oreja. Así que pensamos en ir por la ventana y creo que podría haber pasado por alto que estábamos en la habitación de mi hijo. Esta es la habitación de Hugo. Una de las cosas favoritas de Hugo son las estrellas y la luna. Así que realmente jugué con eso. Obviamente, esto es un mamparo en el piso de arriba para que podamos llegar a esa pasarela. Y lo usé como un lindo telón de fondo para un romero. Tengo un panel deslizante allí que se desliza para bloquear el sol cuando llega la hora de dormir. Tengo espacio para todas sus cosas en este momento. Esta es solo una configuración temporal. Voy a colocar su cama sobre una base y colocaré cajones que salgan debajo y haré algo bastante interesante. Creo que con un mueble aquí al que pueda trepar y exhibir juguetes. Así que esta escalera tiene un par de problemas de espacio. Tengo cajones en estas primeras cuatro navajas. Uno, dos, tres, cuatro. Estos son simplemente extraíbles y también los armarios de la cocina que están justo detrás de ellos. Entonces se abren muy profundamente y pueden caber muchas cosas allí. Sí, la razón por la que me volví pequeña fueron las circunstancias de la vida. En realidad, estaba saliendo de una ruptura de relación. Terminé apareciendo en la puerta de mi hermana. Viví en la casa por un tiempo, pero en una habitación muy, muy pequeña. No tenía ventanas, así que fue un muy buen entrenamiento para vivir en miniatura. Sabes, realmente entendí la idea de una casa pequeña. Mi familia no estaba segura. ¿Estás segura de que puedes hacer esto? Como si fuera muy caro y fuera una casa pequeña. ¿Puedes vivir así? Pero estaba seguro de que podía. Entonces lo hice. Esta es mi oficina. Tengo un espacio realmente genial para trabajar. Es como solo un entrepiso. Un pequeño espacio que pasaba por alto en el salón. Así que puedo ver aquí cuando él está jugando en el salón y yo estoy aquí trabajando y aún así tengo suficiente espacio para hacer mi trabajo de diseño y mantenerlo ordenado. Tengo espacio de almacenamiento aquí debajo, que forma parte de la carpintería del dormitorio. Bonito lugar para trabajar. Siento que me siento feliz cuando puedo sentarme y empezar a crear aquí. Muy bonito espacio luminoso y cálido también. Estamos en mi cuadro de favoritos. Este es mi dormitorio. Paso la mayor parte del tiempo aquí inconsciente, pero cuando tengo la oportunidad, me relajo bajo las tumbonas y disfruto mucho de estar aquí arriba. Es bastante asombroso. Otra cosa que hice aquí fue poner todo mi almacenamiento debajo de la barba. Todas estas son cosas planas, así que tengo bastante espacio de almacenamiento aquí debajo. Esta es una cama tamaño Queen. Normalmente duermo en una cuarta parte y mi hijo duerme allí. Cada noche. Tenía un presupuesto de 200.000 como si no fuera a ir allí y fue eso porque ese es el dinero que podía pedir prestado. Pero luego había muchos costos ocultos. Colocarlo en el sitio y realizar el trabajo en el sitio fue una inversión costosa. Unos 250.000. Tal vez amplíe mi pequeña vida en términos de, ya sabes, explicar el área al aire libre y tal vez conseguir otra cápsula para Hugo a medida que crezca. No creo que quiera un espacio más grande. Me gusta tener una propiedad manejable por una sola persona y puedo cuidar todo este lugar yo solo y eso es lo que me gusta. Entonces esta es la plataforma. Siento que es muy importante tener una plataforma. Si tienes una casa pequeña, creo que necesitas ese espacio extra para poder vivir. Entonces lo que hice fue desarrollar un sistema de plataforma. Vi la necesidad cuando comencé a analizar casas pequeñas y no había una respuesta realmente buena para una plataforma para casas pequeñas porque realmente no se pueden conectar a la casa con la legislación de Nueva Zelanda. Así que lo que hice fue diseñar un sistema modular que se pueda montar y desmontar muy rápidamente. Significa que al mudarte a una casa pequeña puedes bajar tu plataforma, moverla contigo y volver a colocarla. Así que lo refinamos y lo preparamos para llevarlo al mercado y ser un producto vendible para otras personas con casas pequeñas. Entonces puedo mostrarte cómo funciona. Usamos gatos hidráulicos más nuevos, que son básicamente gatos que simplemente se colocan en una pavimentadora sin estar fijados allí. Son solo gatos de plástico ajustables en altura. Entonces puedes colocar tus gatos y luego puedes poner un marco encima. Entonces, es el marco lo que realmente se diseñó. Estas son solo secciones de aluminio con muescas para que encajen perfectamente entre sí y creen un marco. La otra cosa especial es que tienen estos agujeros en los lugares correctos. Entonces toman estos clips que se encuentran dentro de las tablas de esa manera. Entonces, en cada orificio se toma un clip y se sujeta una tabla hacia abajo, por lo que no hay clavos ni tornillos ni nada. Estos son compuestos de plástico para que no se deformen y puedas seguir usándolos una y otra vez. Básicamente, es un sistema modular que puedes elegir entre todos los tamaños diferentes y luego te lo envían, lo colocas, lo desmontas y te lo llevas. El consejo que le daría a alguien que esté pensando en volverse pequeño sería un estímulo, definitivamente no es difícil. Es fácil y la vida es más fácil cuando vives en una casa pequeña. Así que yo diría, deja el miedo, hazlo y haz tu tarea, mira a tu alrededor, conócete, tú mismo sabes lo que quieres y encuéntralo. Mi negocio que hemos creado para el sistema de plataformas se llama ReadyDeck Systems. Puede encontrarnos en nuestro sitio web, readydecksystems.com, o es así, y también estamos en Instagram, listo, extiende la identificación y tenemos una página de Facebook, así que sí, sé conseguir tantos negocios como no pueda pagar. Esa hipoteca. ¡Hurra!